Luego del descenso de Juventud Pérez Celedón en el equipo femenino, hacen un balance de lo que fue el campeonato y que pudo propiciar el descenso del conjunto generaleño. El entrenador deja claro que el equipo mostró cosas interesantes, pero que al final no alcanzó para mantener la categoría. Sí, bueno, el equipo hemos trabajado bien, hemos hecho buenos partidos, le pudimos hacer un empate a Zapriza, pudimos ganarle al Coronado, pero hay días que se complican, hay días que hoy que los jugadores necesitaban que todas llegaran enchufadas, algunas se salen y volverlas a meter, nos pone un poquito tarde el asunto. Sin embargo, yo siento que honestamente de mi persona he trabajado muchísimo por este equipo, he luchado hasta el final, sé que a veces con las suyitas hemos trabajado, pero lo hemos hecho, me voy satisfecho sinceramente por lo que he hecho por ellas y por lo menos les he dado unas cuantas alegrías en el fútbol femenino. La falta de experiencia en algunas de las muchachas también pudo ser una causa según el timonel, principalmente en momentos claves del partido. Sí, bueno, el equipo se sabe que son puras, de hecho tenemos cinco ligas menor y podemos usar solo tres, de hecho son las que usted la ve que están titular, pero sí, ocupamos un poquito más de experiencia en el grupo, jugadoras que sepan hacer las cosas en el momento preciso para poder lograr como un marcador cuando tenemos a favor, lograr sostenerlo, que es lo que no se hace. Lo segundo tiempo siempre hacemos un buen primer tiempo, el segundo no lo perdemos, pero es trabajo, o sea, yo lo único que puedo ofrecerle a este equipo, porque no tengo dinero para decir que voy a dar una inyección de dinero en muchas cosas, pero sí, lo que puedo ofrecerle simplemente es trabajo para ellos. Pero para una de las jugadoras más experimentadas, la falta de apoyo hizo que la misión de quedarse en primera se convirtiera en toda una odisea. Claro que sí, eso es el principal problema que hay en este cantón, todo el mundo jara para su lado, nadie se une, hemos tenido que batallar, aún incluso entre organizaciones de este mismo cantón, si esto hubiera sido diferente, si esto, si se hubieran unido todos, hoy no estuviéramos en esta situación. Un descenso doloroso para un equipo que luchó contra la corriente durante toda la temporada.